Un pequeño alien robot llegó a México para fomentar el hábito de la lectura en niños. Luca es un robot lector, un robot que al fin y al cabo fomenta en los niños el amor y la pasión por la lectura y por el libro. ¿Cómo funciona Luca? Como es tecnología y es un robot, necesita el libro físicamente. ¿Cómo que nadie está jugando conmigo? Nadie está jugando con él y nadie está leyendo con él, eso fue Luca. Entonces lo que necesita Luca es el libro físicamente, tenerlo al frente de él. Él detecta la portada del libro y en el momento que detecta la portada del libro te lo va a leer. Es un alien, como le llamamos algo fuera de la tierra, porque mucha gente dice ¿cómo va la tecnología con el libro? Por eso le decimos que es un alien, alguien que vino de otro mundo y vino para acá para meter la lectura con la tecnología. Con el fin de aprovechar las ventajas que el uso de la tecnología aporta a la vida cotidiana actual, una empresa china creó a Luca, el robot que puede leer libros en español, inglés y chino. Entonces decidieron en China inventar justamente ese robot que fomenta, que son las dos cosas juntas. Es la tecnología junto con el libro. La tecnología al mil por ciento para el niño, que el niño puede ser el ingeniero del robot. El robot todo el tiempo interactúa con el niño, todo el tiempo el niño siente la tecnología, pero siempre necesita el libro físicamente y Luca todo el tiempo le va a llamar a leer con él. Y cuando va a llamarle a leer, el niño necesita ir y traer el libro físicamente. Lee más de mil libros en español, más de cinco mil en inglés, más de veinte mil en chino. Los libros que tenemos en español, muchos son clásicos, muchos son como de enciclopedias, del cuerpo humano, de la tierra, etc. Te le pones el libro, tienes que ir a comprar el libro físicamente o tenerlo físicamente, le pones la portada al frente de él, él lo reconoce con la cámara que tiene aquí, al frente de él, con la ala izquierda le picas, él reconoce la portada del libro y te lee no importa en qué página estés. La fascinación que Luca provoca en los niños es indiscutible y genera confianza en los padres que pueden monitorear y controlar fácilmente el uso que se le da a Luca. Yo lo defino muy fácil, el mejor amigo del niño. Porque los niños quieren la tecnología, es lo que más aman y es lo que más quieren. Y nosotros como papás queremos el libro, entonces es el mejor amigo del niño y el mejor amigo de la familia, porque yo como mamá estoy tranquila que mi hija está con el libro y está con tecnología cerrada. Yo sé que no se va a otra página de internet o interactúa con gente que no quiero y mi hija está feliz porque es tecnología. Con información de Manuel Bello y Víctor Barbosa e imágenes de Caroline González, enviados Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!